Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Jotuhistoria Mexicana. Antes de comenzar, señores, ya no le compren proteínas a esta señora homofóbica, de verdad no aporta nada, punto. Ahora sí, vámonos a lo que sigue. Hoy platicaremos de una persona que llegó a la Ciudad de México para ponerle sazón a la vida nocturna LGBT en los 70s, 80s y principios de los 90s. Me refiero al francés más mexicano, Henry Donatiu. Él es un hombre que ha vivido de todo, riqueza, pobreza, ser empresario, exitoso y de pronto también fracasar. Ha sido perseguido por autoridades internacionales y vaya, de todo. Henry fue responsable de llevar a la gloria la disco, el 9, en los 80s. El 9 era un lugar abiertamente gay, pero también asistían noche tras noche personas heterosexuales sin prejuicios que simplemente iban a dejarse llevar y a divertirse durante horas y horas. Este lugar no solamente era disco, porque habían excelentes DJs que los hacían bailar durante toda la noche, también era un bar que caía dentro de la elegancia de la zona rosa de aquellos años y aparte de todo, era un teatro, señores. A ese lugar iban a divertirse personalidades como Enrique Álvarez Félix, hijo de la doña, quien también se echó sus pachangotas por allá con el Henry Donatiu y también se decía que uno de sus más grandes fanáticos era Carlos Monsiváis. Además de que por aquellos años en su escenario se presentaron bandas como Caifanes y Café Tacuba. Además de todo lo que ya les platiqué, Henry Donatiu era productor de teatro, dentro y fuera del 9 y la verdad era que encantaba a su público con sus obras pícaras y muy, muy homosexuales. Por el 9 también pasaron personas emblemáticas para la comunidad LGBT que cambiaron nuestra realidad en México. Por ejemplo, Xochitl, la reina de los travestis. Xochitl venía de muy abajo, pero con el tiempo logró excelentes relaciones con personas muy ricas, de la Ciudad de México y también con las autoridades. Por eso solía hacer bastantes favores a las personas LGBT en tiempos de represión. Esta es la parte 1. En unos instantes les subo la parte 2.